¿Qué son las estructuras de la cultura política? Y se pueden estudiar mediante las redes, todos estos grupos. ¿De qué manera influyen estos actores sociales diferentes en la cultura política? O sea, ¿cómo confluyen? Bueno, perdón, yo no puedo contestar una pregunta así en dos palabras. No, 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 está bien, mejor. Yo te decía que yo había usado y sigo usando a Polanyi. Polanyi decía, ¿no es cierto?, en las sociedades más primitivas está la reciprocidad, definida como un intercambio entre iguales. Y la igualdad se refiere a que la gente tiene los mismos tipos de recursos y los mismos tipos de carencias, pero en distintos momentos. Porque si todo el mundo tiene carencias, no hay ninguna... Bueno. Ahora, eso implica una sociedad igualitaria. Y en las sociedades modernas, cuando yo trabajé sobre el compadrazgo y todo eso, eso es reciprocidad entre iguales. Bueno. Pero resulta que también empieza... Cuando terminé yo mi libro, mi tesis, uno de mis directores de tesis, que era Stabenhagen, me dijo, oye Larisa, pero da la impresión de que tú estás describiendo una especie de mundo feliz en el que todo el mundo está intercambiando y el mundo de afuera dónde está, ¿no? Lo cual me pareció importante. Entonces, rápidamente escribí una parte de un capitulito sobre la relación entre el sector formal o entre la marginalidad y el sector formal. Después escribí un artículo sobre eso. Y de ahí en adelante empecé yo más bien a estudiar lo que eran las desigualdades en México. Y para eso usé ya el concepto de redistribución. Porque la redistribución, según Polanyi, es cuando tú ya tienes una diferencial de poder. Cuando tú tienes una persona o un grupo que controla ciertos recursos y el otro grupo que no. Y entonces la relación entre ellos es una relación que hoy día se llama patrón-cliente, pero que es exactamente la redistribución. Es decir, una relación de desigualdad y de poder de parte de una persona o de un grupo y sus seguidores, que son sus clientes. Entonces yo empecé a ver que, claro, la reciprocidad existe entre todas las capas sociales. Pero en realidad la estructura general del país es una estructura vertical de clientelismos políticos o económicos. Es decir, arriba está el cliente y aquí, hasta de cuenta que es como un conito, están los seguidores que son los clientes. Arriba está el patrón, perdón, me equivoqué. Ajá. Y luego abajo, abajo. Sí, y abajo, abajo. Y abajo, abajo. Entonces empecé a hacer un estudio, escribí un artículo que se llama Relaciones verticales y horizontales y la estructura de México. Y entonces empecé a ver cómo la estructura formal de México está dividida en los tres sectores, público, privado y laboral. Y abajo está la estructura, digamos, de la informalidad, de la marginalidad, etcétera, que también están asociados a uno de los tres sectores. Entonces, toda la estructura, por ejemplo, del Estado, es una estructura, digamos, hay organigramas formales, pero la estructura informal es una estructura de clientelismo, hasta el presidente. Exactamente. El presidente llega con sus ministros. No todos le tienen lealtad a él, porque algunos son colocados por otras personas. Pero para él lo importante es tener su grupo que le es leal a él. Entonces, a su vez, cada uno de los secretarios, etcétera, 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 hasta llegar abajo. La estructura de los sindicatos es la misma. Hay una estructura formal, pero también detrás de la formal está la informal, que está basada allá. Si bien el intercambio entre iguales está basado en confianza, como te acuerdas que está en mi libro La confianza, en un capítulo entero sobre la confianza, la estructura vertical está basada en lealtad. El cliente le entrega la lealtad al patrón y el patrón le tiene confianza de que le va a dar la lealtad. Entonces, yo uso mucho estos dos conceptos culturales de lealtad y confianza para entender la estructura de México. Bueno, entonces, ya me puse a trabajar en la cuestión del poder, porque me pareció en un momento dado que lo más importante en México, en la vida mexicana, por la estructura del Estado, la verticalidad del Estado, es el tema del poder. Entonces, todo lo que he hecho después, lo último ha sido esta relación de desigualdad, poder, clientelismo, porque la estructura de México, y en este último libro que voy a presentar el 2 de diciembre en la Feria de Guadalajara, y esa es la pregunta casi para el futuro, que toda la estructura es una... Bueno, el libro es sobre el siglo XX, no sobre el siglo XXI, porque yo ya no sé lo que está pasando en México en estos momentos. Pero el siglo del PRI, la cultura política del siglo XX, es la cultura del PRI, porque estaba al pintar. Y toda la estructura, tanto del partido, como de los sectores, como de lo que se sea, toda la estructura es una estructura piramidal, de una pirámide, dos pirámides, 50.000 pirámides, todas chiquitas. Cada cual tiene sus redes horizontales que le ayudan como a mantenerse, ¿no? Pero lo importante ahí son las estructuras verticales de lealtad. Y así está estructurado. O sea, hay una estructura formal y la informal es a quién le tengo confianza y quién me tiene lealtad, ¿no? Y así está estructurado.